¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón Mi nombre es Irina Santana Bocirini Soy del perfil médico diplomado de ecografía Trabajo aquí en el CDI a Amelia Blanco, conocido como El Ban Llevo tres años de misión en este hermoso país Brindando mi apoyo incondicional y mi trabajo al pueblo venezolano Muy honrada de servirle a la patria venezolana Y ayudar a las personas más necesitadas Que son muchas las experiencias que he vivido en estos tres años Ayudando al pueblo venezolano con mi labor Atendiendo a personas mayores que muchas veces no tienen la posibilidad de hacerse el estudio En otros centros y aquí nosotros les brindamos un servicio gratuito Que en estos tiempos tan difíciles de pandemia Los médicos cubanos, la misión Barrio Adentro Seguimos dando lo mejor de nosotros y el paso al frente Para la lucha contra el COVID Que a pesar de todo seguimos prestando una atención de excelencia A la misión médica, al pueblo de Cuba Que confíen los médicos de Barrio Adentro Que siempre vamos a dar nuestro paso al frente Y apoyar a la revolución Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón